El cantante venezolano Ricardo Montaner hizo vibrar a sus fans en el concierto que ofreció en el Coliseo Yucatán como parte de su gira agradecido. El espectáculo que tuvo una duración de hora y media, incluyó un programa con temas variados, desde los más populares como El poder de tu amor, tan enamorados, será, a dónde va el amor, corazón fracturado, se desesperaba, entre otras. En punto de las 10 de la noche, vestido con un saco azul estampado, camiseta blanca y pantalón negro, el cantante arrancó su concierto con el tema Lo mejor está por venir. Con sus más de 30 años de trayectoria, Ricardo Montaner puso a bailar a los asistentes con el tema Vamos pa' la conga. La década de los 90 se hizo presente con Darío Moscatelli, ex líder de la banda Das Acados, quien acompaña al cantante en esta gira con el tema Como más de lo que te imaginas y Ritmo de la noche. El cantante presentó parte de su nuevo material discográfico con Ida y Vuelta y quien diría que canta dueto con Yuri. Con el tema La cima del cielo cerró su presentación, con la que ganó los aplausos y gritos de los asistentes. Con imágenes de Adrián Castillo, Merli Gómez, Notivisión.